Hola a todos, a esta hora de la tarde vamos a actualizarnos en materia informativa. El 4 Conecta, gracias por estar junto a nosotros en el Ceibo, al este del país. Cientos de productores piden apoyo al gobierno para hacer un levantamiento de todas las áreas del campo tras daños provocados por el huracán Fiona. Tenemos incluso declaraciones de muchos del mundo agropecuario de allí, de esta región, quienes piden a gritos al gobierno que le sean cumplidas las promesas que se suscitaron en función de esos graves daños que provocó este fenómeno atmosférico. La invitación a unirse a nosotros, tanto a las 6 de la tarde como a las 9 de la noche, en nuestras próximas emisiones informativas de Central de Noticias. Buen fin de semana, el 4 Conecta. ¡Gracias!